Hola que tal mis amigos, les saluda su amigo Toma Lorozco, pues al día de hoy vamos a prepararles unos deliciosos huevos a la tortilla ahogados que nos van a quedar bien deliciosos, así que los invito a que se queden a ver como es que preparamos estos deliciosos huevos. Y pues ya comenzamos, para preparar esta deliciosa receta vamos a comenzar por hacer una deliciosa salsa al gusto, así que vamos a agregarle aquí un puño de chiles de árbol secos, voy a agregarle un trozo de cebolla, un diente de ajo y voy a agregarle también unos 4 chiles guajillos, estos ya les quité las semillas y estaban previamente también todo ya bien lavado, también voy a agregarle unos 8 tomatillos verdes y voy a agregarle un poco de agua solamente hasta donde alcance a rebosar nuestros ingredientes y voy a dejar que se vayan cociendo. Bueno pues aquí ya nuestros tomates y chiles ya están cocidos, así que les vamos a apagar y los vamos a dejar que se vayan enfriando. Ahora los voy a poner en la licuadora y los voy a moler, una sugerencia, en vez de esta salsa, si ahí a usted de repente le sobró que la salsa de las enchiladas, o que le sobró que el mole, o le sobró de su salsa favorita, pues con esa misma salsa usted podría hacer esta deliciosa receta. Bueno ahora le voy a agregar aquí pues una pizca de comino, voy a agregarle también una pizca de pimienta negra molida y voy a agregar sal al gusto y vamos a moler. Miren nomás que sabrosa se ve esta salsa, yo dejé que se moliera bastante bien ya que no la voy a colar, pero si usted la quiere colar pues también se puede. Ahora aquí en una cacerola voy a agregar un poco de aceite al gusto también voy a agregarle aquí una cucharada de mantequilla y vamos a dejar que se vaya derritiendo y vamos a utilizar seis tortillas de maíz y las vamos a acomodar de esta manera más o menos una sobre otra a tres cuartos de cada una y no las vamos a dejar que se doren, es solamente un paso menos de un minuto y le vamos a dar la vuelta mire. Una vez ya que le hagan nos da la vuelta a todas vamos a bajar a la temperatura más baja para que nos dé tiempo de ir haciendo el siguiente paso. Mientras tanto aquí por otra parte pues aquí en un recipiente vamos a utilizar seis huevos de gallina. agregamos un poco de sal al gusto y vamos a batir muy bien la porción de esta receta es para tres personas pero acompañado con algo o más pues podría alcanzar muy bien hasta para cuatro así que una vez bien batido le vamos a agregar aquí el huevo arriba de las tortillas de esta manera en este paso lo que queremos es que queden bien cubiertas las tortillas con el huevo así que nos vamos a ayudar con una cuchara haga de cuenta que estamos haciendo pues como una torta de huevo así que los vamos a tapar y nos vamos a mantener a temperatura baja por dos minutos aquí ya pasaron dos minutos así que vamos a destaparlo el huevo ya se ve un poquito más cocido ya así que voy a ayudarme con la ayuda de una espátula para ver que no se nos esté pegando y que no se nos esté quemando nos mantenemos a temperatura baja así que ahora es el momento de agregarle queso al gusto use su queso favorito que más le agrade aquí yo estoy usando el queso panela más o menos alrededor estoy usando como lo de 7 onzas y se lo vamos a esparcir también todo arriba como le esparcimos el huevo así que voy a volver a tapar nos mantenemos a temperatura baja aún por otros dos minutos aquí ya pasaron otros dos minutos así que ahora con la ayuda de una espátula voy a ayudarme para marcar lo que será la mitad de mi huevo para hacer un doblez y lo vamos a doblar a la mitad como si fuera una quesadilla un omelete así que ahora vamos a agregarle la salsa de este lado primero para que se vaya guisando y pues lo cual es buena idea al momento de voltearlo pues ya no tener que agregarle salsa por abajo así ya queda agarrando pues la salsa del lado de abajo de nuestro huevos a la tortilla ahogada mire con el resto de la salsa se la vamos a agregar arriba bañándolo pues completamente mire y ahora vamos a ponerle a temperatura media y la vamos a tapar otra vez por alrededor de unos 3 a 5 minutos hasta que esto ya empiece a hervir aquí lo dejamos por los 5 minutos a temperatura media y ya pues nuestro huevo ya ha quedado listo así que pues así nos está quedando nuestro huevo a la tortilla ahogada así que vamos a emplatarlo el resto de la salsa que nos quedó en la cazuela pues se la podemos agregar arriba para que nos quede pues así más bañadito ahora voy a agregar un poco de crema arriba al gusto y aquí simplemente pues decoramos ya con lo que queramos aquí yo le voy a poner un poco de cilantro unas rodajas de cebolla pero aquí ya la decoración lo que lo quiera adornar pues ya es al gusto pues así nos está quedando nuestro huevo a la tortilla ahogada mire que delicia se ve esto se ve estupendo se ve antojable aquí huele delicioso y pues aquí ya hace hambre pues vamos a darle el gusto bueno a poco no se ve súper exquisito esto antojable mire una exquisitez mire no más como se mira ahí bien cocido que nos quedó todo se ve delicioso así que pues vamos a darle aquí mire el proéter ahí si gustan pues ya saben pues hágaselo eso está delicioso no cabe duda de que pues esta es una de mis recetas favoritas de huevo la verdad se las recomiendo esto está divino delicioso la verdad que es una muy buena combinación estos huevos a la tortilla ahogada que me los podría comer a cualquier hora del día sin importar si es para el desayuno la comida o la cena bueno mis amigos y amigas pues como pudieron mirar que delicioso quedó este huevo a la tortilla ahogado espero que lo hagan en sus casas les va a quedar súper delicioso así que si les gustó el video no olviden dejar su like su comentario como siempre pues no me despido sino que nos vemos hasta el próximo video